Música Carlos Estivalet, Leopoldo Alafita, Manlio Fabio Casarín y Mariana Aguilar anunciaron su salida del Comité de Enlace y Vigilancia Ciudadana ya que afirmaron sus denuncias y comentarios muestran condiciones desfavorables además de que no hubo las condiciones necesarias para realizar su función de manera libre cuando estamos diciendo que no fueron atendidas lo que nosotros en la comisión establecimos es la recomendación el gobernador instruyó para que se instruyera al funcionario del área pero las conductas no pararon bueno mire usted, yo creo que lo que tenemos los veracruzanos es la construcción de una sociedad democrática ese es el futuro que tenemos y nosotros no renunciamos a ese derecho de participar más adelante y creemos que es en lo inmediato necesario una reforma de carácter político que pueda atender muchas de las esferas que no han podido meterse en control creo que esto es un asunto que tiene que ver con ese tipo de proyecciones que nosotros mismos estamos mirando lo que nosotros estamos señalando con toda claridad en nuestro documento es que no se prestaron las condiciones para poder hacer una participación que fuera satisfactoria para los ciudadanos, para los electores del Estado de Veracruz gracias por ver el video 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 gracias por ver el video